Vamos con este videito. Ustedes se preguntarán, Miguel, ¿por qué tanta animadversión hacia Chile? La respuesta es muy simple. Chile es un país enemigo de Bolivia, de la Argentina, pero sobre todo del Perú. Enemigos geopolíticos de aquí a la eternidad. Yo la tengo bien clara. Que se haga el desentendido problema suyo. Yo no. Nunca. La tengo bien clara desde chiquito. Ahora bien, vayamos a lo que nos corresponde. El fútbol. ¡Ah! ¿Por qué habré estudiado psicología? Mierda, tendría que haber estudiado medicina. Otro pan con mierda por ahí. Estudié psicología, soy psicólogo. 2017. Perú estaba... A puertas de quedarse 40 años sin asistir a la más importante cita futbolística. El Mundial. La Copa del Mundo. Yo les pregunto. ¿Ustedes creen que a los chilenos les importaba? Que la selección de Cholo Sotilde, de Juan Carlos Solita, de Teófilo Cubillas, de Héctor Chupitás. De Pablo Guerrero. ¿Ustedes creen que les importaba? ¿Ustedes creen que estaban pensando en el Perú? Pobrecitos, 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 de acá desde el Pinto Duraz, nos dijimos, el mejor de los éxitos a la Videna. ¿Ustedes creen que estaban pensando? Los dirigentes de Colo Polo, de Universidad Católica, de Universidad de Chile, de Cobreloa, de Unión Española. Audas Italiano. ¿Ustedes creen que estaban pensando? ¿Ustedes creen que estaban pensando en Perú, en la nación peruana, en el fútbol peruano, en 33 millones de peruanos? ¿Ustedes creen que se les pasaba por la cabeza un poquito de compasión, misericordia, piedad, piedad? Puta madre, se van a quedar 40 años sin asistir a un Mundial. Ese es el chileno, loco. Un tipo cartero. Estaban pensando en comerse toda la torta y volver a asistir a un Mundial, después de Brasil 14. Y volver a pegar una pelota en el palo. Con Brasil. No estaban pensando en Paolo Guerrero. En la orejita. En nuestro querido y adorado Cuevita. Soy una de las pocas personas que lo defendió en los peores momentos. Está todo registrado, gracias a Dios. ¿Ustedes creen que estaban pensando en nosotros? No sean pichoncitos. No sean pichoncitos, por Dios. Ese es el problema del peruano. Es un pichoncito, loco. Un hijito de papá se los viene a decir. ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Qué vergüenza, puta madre! ¡Qué vergüenza, carajo! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza les debería dar, carajo! ¡Vergüenza! Ahora es diferente. Pedro asistió. Pedro asistió a un mundial. Quebró la maldición. Ahora tienen todo el derecho. Bueno, está bien, está bien, está bien. Quieren ir al mundial. Quieren ir a Qatar 22. Está bien, tienen todo el derecho. Están apelando otra vez. A la documentación. Ese Chile siempre, siempre va a apelar a la documentación. A las alianzas que tiene con el Reino Unido. Eso está por verse. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. No sean pichoncitos. Esa es la mentalidad. Así está Wire. El alambrado chileno. Del cerebro, el mindset funciona de esa manera. Váyanse todos a la mierda. Nos comemos toda la torta. ¡Carajo! Así piensa el chileno. Somos países hermanos. Somos países hermanos. Así piensa el peruanito. Somos países hermanos. Yo les venía hablando todas estas cosas hace muchos años. Un reventólogo. La invasión en Ucrania. Y ya venía toda esta mierda. Venía de atrás. Georgia. 2008. Crimea. Chechenea. Chechenia. Esto se venía a venir, loco. Pero sigamos con el fútbol. Ahí está el corazón del chileno. Artero, sucio. Miguel, ¿por qué hablas así? Miguel, tanto odio, tanto resentimiento, como dicen los chilenos. Tanto resentimiento. Eres un acomplejado. Yo acomplejado, loco. Odio, sí. Anima adversión, sí. Sí. Las cosas hay que verlas. Hay que anticiparlas. Tú anticipas, ejecutan los técnicos. Tiene que haber una visión. El chileno me escucha y dice, puta madre, este la tiene clara. Este iniesito la tiene clara. Este iniesito es el único que la tiene clara. El único. De esos 33 millones, el único que la tiene clara. No, no para nada.